Opinión, opinión, opinión backstage del tema que tú quieres de Jowell y Randy, Iñejo y Dálmata. Por fin regresó el Dalmation, este único artista de pelo largo, medio rockero, con una esencia única, con un estilo exclusivo. Yo recuerdo para los tiempos de antes, cuando Iñejo estaba con Dálmata full, ellos no fallaban un tema. Iñejo y Dálmata eran estos artistas que dondequiera que entraban, me refiero musicalmente, en cualquier remix, la montaban durísimo. Iñejo se separa de Dálmata, empiezan a trabajar proyectos individuales, les va bien a los dos, pero el público pedía esa esencia, el público reclamaba esa esencia, el público quería de vuelta esa esencia. Estos dos artistas cuando eran dúos, bueno, ¿qué puedo decir? Eran dúos y no eran dúos porque ellos cantaban juntos, pero también Iñejo hacía sus proyectos aparte, Iñejo hacía sus proyectos aparte. Eran dúos, no eran dúos, era como un revolú, como digo yo, pero de algo estoy seguro que son uno de los dúos más importantes de la historia. Al igual que Alcángel y Delagueto, que eran y no eran dúos, como digo yo, eran un revolú, porque a veces cantaban juntos y a veces no cantaban juntos. Pero Rakim y Ken White sí eran dúos, ellos casi nunca grababan temas por separado, eso ocurrió, Ken White grababa temas por separado y Rakim, pero sí eran dúos. Pero Iñejo y Dálmata no eran dúos. Ellos grababan juntos y cuando grababan juntos la magia era tan y tan grande que el público lo seguía pidiendo, al igual que Alcángel y Delagueto. No eran dúos, pero cuando se juntaban era tan grande la magia que el público lo seguía pidiendo. Y ahora vemos otra vez a Iñejo y Dálmata junto con Joe Wally Randy que sí son dúos en un tema. Explosión. Durísimo. Durísimo. El tema, no sé quién distribuyó el tema, pero el que lo hizo le quedó bien. Iñejo arranca el tema con un subcoro, con un precoro, con un gancho. De momento un gancho, un subcoro bien pegajoso. Bien Iñejo sacó a pasear el Iñejo de los tiempos de antes durísimo. Ese Iñejo a mí me fascina. Para mí, para mí ese Iñejo es top. O sea, ese Iñejo de esa canción de Que Tú Quieres es un Iñejo clásico, durísimo. Entonces, después de Iñejo viene Randy con estos coros como para los tiempos de rastrillea. Boom, el verdadero Randy. Iñejo, Randy y ¿quién le sigue? Dálmata. No metieron a Dálmata a principio, lo dejaron tercero. ¿Por qué? Porque la gente está esperando a Dálmata. La gente está esperando a ver si Dálmata viene a matar, a ver si Dálmata viene con su propia, con su esencia. A ver si Dálmata charrea, a ver si Dálmata le mete regular. Lo dejaron tercero para que el público escuche todo el tema y espere la parte de Dálmata, que eso fue bien pensado. Dálmata para mí, para mí, le metió durísimo. Porque hizo algo que caracteriza la esencia de Dálmata y es las armonías. Dentro del verso, dentro del chanteo de Dálmata le metió armonías que casi ningún artista le mete armonías. Yandel, Ken White. Son artistas que siempre hacen armonías. ¿Qué son armonías? Cuando ellos graban un tono, a este mismo tono, le graban un tono alto, otro tono más alto y otro tono más bajito. Y todo eso complementa o hace una armonía. Y Dálmata, de esos poco artistas de género, que siempre que graban, hacen armonías en sus temas. Hace armonías en sus temas. Que eso está durísimo. Eso es parte de la esencia de Dálmata. Después de Dálmata, viene Joel. Todo el mundo sabe, hablando claro. Todo el mundo sabe que Joel no falla en sus chanteos. Bum, 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 bum. Después de un chanteo como el de Dálmata, que es un poquito coreadito. De momento viene Joel con un chanteo bien pisado. Bien sandunguioso. Después de él, obviamente, después de Joel, antes de Joel viene Randy. Que viene con un coro, viene Joel. Bum, un chanteo. Bien pisado, bien durísimo. A mí en lo personal, la distribución del tema me encantó. Ñejo, Randy, Dálmata, Randy, Joel. Y repiten a Ñejo durante el tema. Durísimo. La pista me encantó. No hicieron dancehall como todo el mundo está haciendo ahora. No hicieron un trap. Fueron a la esencia. Para recuperar el público que han abandonado. O para recuperar el público que les fascinaba, que les encantaba. La esencia de ellos cuatro. Tanto como... Tanto de Ñejo y Dálmata como de Joel y Randy. Durísimo. Para mí el tema en general... Duro. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Porque le lleva música de vuelta a ese público que no le gusta el trap. O que no le gusta el dancehall. Ey, cojan este tema ahí para que se cubren. Eso a mí me gusta. El video musical... Yo sé que los artistas no tienen mucho tiempo para producir. Porque son cuatro artistas. Tienen que bregar con todos esos compromisos que tienen para reunirlos un solo día de grabación. Y yo sé que no se pueden oponer a hacer una película. Porque eso conlleva mucho tiempo. El video está ahí ahí. El video está ahí ahí. Fueron a una oficina... No estoy hablando de edición. Porque lo hizo Fernando Lugo. Y a mí me corre Fernando Lugo. Como edita y como trabaja. Hablo de que obviamente grabaron todo en un mismo location. Estos cuatro tipos... Que trabajan en una oficina y montan un party. Y se ponen a vacilar con la secretaria y con sus compañeras de trabajo. Normal. Está cool. Me imagino que eso fue un solo día de grabación. Y para hacer un solo día de grabación está cool. Pero si hubiesen hecho par de días de grabación. Y hubiesen hecho una mega producción. Hubiese quedado durísimo. Pero yo voy a descargar el tema. Yo a ustedes lo descargo. Lo pongo en su playlist. Porque está durísimo. Ok. Les voy a dar un bonus track. En esta opinión backstage. No se los dije. Pero les voy a dar un bonus track. Y es del tema triste de Bad Bunny y Brian Myers. ¿Qué puedo decir de ese tema? Bad Bunny. Punchline. Como siempre. Matando la liga. Los adoquines de San Juan. Aquí en Puerto Rico. La capital es San Juan. Y como San Juan es... Es un... Es la capital de Puerto Rico. Conserva mucho la historia. Y para los tiempos de Cristóbal Colón. No se embriaban las carreteras. Se ponían adoquines. Los adoquines son... Como una... ¿Verdad? Como si fuera loseta. Pero no es loseta. Algo que se pone en la carretera. Yo sé que ustedes saben lo que son adoquines. Pues... Bad Bunny... Incrementa los adoquines dentro de un chanteo. Como que... Para darle... Versos y palabras diferentes a los chanteos del site. Bad Bunny siempre está innovando. Buscando palabras nuevas. Para ponerlo en los temas. Como hizo en el tema de Tevote Remix. Que puso... TvT... Este... Que puso palabras... Eh... Únicas. Que casi ningún artista se atreve. O piensa... Eh... En crear. ¿Verdad? En decir... So que a mí me encantó. Siempre me han gustado los chantos de Bad Bunny. Son bien únicos. Brian Myers me encantó el chanteo. Brian sabe... Que a mí me gusta como Corea. Pero no es que me encanta como Corea. So que... En términos de chanteo. Me encantó. También... Algo que identifica a Brian Myers. Son los punchlines. En algo que Brian Myers es súper duro. Son... Es en los punchlines. Y en la voz ronca. Para mí no hay liga para él. Siempre se está inventando palabras. No inventando palabras. Inventando punchlines. Y sabe rimar muy duro. So que... Me encantó. En términos... En términos generales. El tema está durísimo. Yo lo no lo he bajado. Porque bajé el de Joe Balli Randy primero. Y de Ñeo y Dármata. Pero ahora lo voy a bajar. Esta opinión backstage... Está bastante durísima. Los dos temas están bastante completos. En esta ocasión me voy más por el de... Joe Balli Randy. Porque algo más refrescante a los oídos. Tengo como que estoy saturado un poquito de trap. So que me voy más con el de reggaetón. Recuerden siempre seguirme en todas las redes sociales. Hoy visto de la cima De la cima que es la marca de Jay Álvarez Tengo un concurso En Instagram, entren, hagan el cover De Jay Álvarez, el tema de la mía personal Y van a poner el hashtag De la mía personal backstage Y vamos a estar dándole 500 dólares Al mejor cover A los cover que me gustan Yo los estoy subiendo a las plataformas sociales Y también aparte de los 500 dólares Se van a ganar Una camisa De la cima wear Una gorra Y el disco fotografiado Tú puedes vivir en Japón En China Y si ganas te lo voy a enviar Esas tres cosas No, el CD, la gorra, la camisa Y los 500 dólares Así que entra en mis redes sociales Mikey Backstage En Instagram, Facebook De la mía personal backstage Hashtag de la mía personal backstage Y sube tu cover Opinión, opinión, opinión backstage Si tú me quieres O si tú quieres Que el título se me olvidó Y triste Backstage O si tú me olvidó Llegó a la mía personal